Muebles andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos, cotiza tu diseño a los contratos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Un día de las aguas del lago Titicaca salieron Manco Capac y Mama Occhio quienes estaban dispuestos a fundar una nueva civilización y esta va a ser el origen de los incas en la que Manco Capac le va a enseñar a los hombres a hacer cosas de hombres y Mama Occhio le va a enseñar a las mujeres a hacer cosas de mujeres y así inició de una forma muy occidentalmente tradicional el mundo incaico. Ya, esta versión no es la única y definitivamente no es una versión que se ajuste a la realidad y a la complejidad del mundo andino y es que estoy muy seguro de que si has tenido alguna exposición de colegio o algún tipo de trabajo que ha abarcado acerca de los orígenes de los incas has escuchado la leyenda y también es probable que hayas escuchado la de los hermanos Ayer pero te aviso de que hay una historia más acerca de la fundación del Cusco y este está relacionado a una mujer y ojo, no mucha gente conoce este tema quizá tú lo conoces por cultura general pero estoy seguro que hoy día te vas a enterar de datos que no sabías y nos referimos a la fundación del mundo incaico por Mama Huaco una mujer con una actitud extremadamente disímil de lo que quería, por ejemplo, plasmar Garcilaso pero que sin duda es súper interesante para conocer esta visión alternativa de la fundación del Cusco yo soy Merlin, atrás de esa cámara está mi gato Alto Misayo Bigotes y esta es la biblioteca de Merlin explicándote quién es Mama Huaco y qué tiene que ver con el origen de los incas ok, para comenzar vamos a iniciar con el libro que nos va a servir como una guía en todo este recorrido curioso acerca del origen del Cusco y vamos a agarrar el siguiente libro Mujer, Prestigio y Poder en los Andes del antropólogo e historiador Luis Millones y Moisés Lemlich este libro va a ser nuestra guía principal pero vamos a ir utilizando otros a lo largo del video para poder explicar mejor este tema y es que seamos sinceros la historia de los incas como nosotros la conocemos como nos lo han contado es básicamente la historia de hombres y así que si vemos desde Manco Capac hasta el último Inga con Tupac Amaru I de la Resistencia de Vilcabamba pues es una lista básicamente de hombres sin embargo las figuras de mujeres dentro del Incanato siempre ha estado medio oscura, medio ensombrecida quizá esto se deba a la forma tradicional en cómo se ha enfocado el tema pero ahora traemos algo distinto las leyendas fundacionales sobre el mundo Incaico son variadas como te dije al inicio del video esta es la de los hermanos Sayar esta es la de Manco Capac y Mama Okyo pero algo tienen en común estas dos historias que son historias básicamente protagonizadas pues por varones en la que las esposas cumplen un rol que sería pues el de acompañamiento o el de complemento más no el de protagonismo como tal y es que nuestro primer acercamiento a Mama Huaco lo encontramos en la leyenda de los hermanos Ayar como una de las esposas de Ayar Auka y bueno no te voy a resumir toda la leyenda de los hermanos Ayar porque estoy seguro que la conoces pero sabrás que al final del trayecto solamente quedan unos cuantos hermanos no todos completos y estos se van a encontrar con una etnia muy pero muy peligrosa se van a encontrar con los Alcabiza los Ayar van a intentar pelear junto a la gente de sus ayus con ellos sin embargo son demasiado fuertes hasta que entre en combate nuestra poderosa Mama Huaco y en lugar de hacer pues cosas que uno esperaría que haga de acuerdo al rol occidentalmente propuesto no, Mama Huaco se lanza a la guerra y por medio del uso de las armas logra abrirle el cocoro a uno de ellos le extrae los pulmones y sopla con ellos eso debe haber sido recontra traumático pues si lo pones a pensar cosa que también lo pensaron los Alcabiza quienes dijeron oye yo acá con esta mujer no me quedo es demasiado peligrosa siendo Mama Huaco un punto importantísimo para que los Alcabiza se vayan y los primeros habitantes del Cusco se logren asentar aquí ahora esta leyenda de los hermanos Sayar en cierto modo sus dos grandes representantes van a estar vinculados a Garcilaso y Betanzos pero ojo aquí hay algo interesante que señala millones que mientras que Garcilaso ha estado vinculado a la familia de Huascar Betanzos estaba vinculado a la familia de Atahualpa por lo que en cierto modo va a haber un sesgo en la forma en como se narra el origen de los Incas recordemos que al menos el caso de Garcilaso se intentaba presentar esta versión hacia España por lo que millones hace una reflexión que a mi me parece super interesante y si buscamos autores que no tengan conflictos de intereses con sus familias del Incanato y aquí es donde llega nuestro papi, nuestro rique nuestro rey Huamán Poma de Yala Huamán Poma comienza dando una patada a la puerta ya porque te dice para empezar que Mama Huaco era la esposa de Manco Capac o sea wait como que la esposa de Manco Capac no se supone que era Mama Okio pues te aviso de que en algunas versiones Manco Capac se casa con Mama Huaco y en otras como por ejemplo la de Garcilaso dan a entender que Mama Huaco y Mama Okio son la misma persona asumiendo que también Mama Huaco es su hermana y en algunas crónicas hasta es su madre hace que el relato sea muy confuso pero bueno es lo que tenemos de las crónicas Huamán Poma lo describe como una mujer bella de gran tamaño y de una tez morena según el libro Mujer, Poder y Alimentación en el Perú de la historiadora Maritza Villavicencio Libre editado por Universidad San Martín de Porres mencionan que las habilidades de Mama Huaco no solamente estaban ligadas al tema de la guerra sino que era conocida por ser una gran bruja y hechicera y que incluso podía hablar con los demonios ahora no nos asustemos antes de que saques su rosario esto no significa que hable con demonios como tal recordemos que durante las campañas de extirpación de idolatrías los dioses andinos fueron tratados de diablos de demonios por lo que este hablar con los demonios podría ser un hablar con las huacas cosa que nos deja una situación más interesante aún y esta noticia si eres fan de Radio Misterio que transmito todos los domingos de 8 a 10 de la noche te va a encantar en el libro Los Incas Reyes del Perú de Julio Valdivia hay una mención que a mí particularmente me llamó demasiado la atención y es que fue Mama Huaco quien hizo de que Manco Capac elaborase los cimientos del Inticancha que posteriormente es el hoy famosísimo Coricancha y es que Mama Huaco es la organizadora del sistema de huacas en el Cusco o sea si quisiéramos poner una suerte de gran bruja en el mundo antiguo peruano sería gran Mama Huaco ahora otras versiones sobre Mama Huaco resultan todavía más interesantes el cronista Martín de Muruga por ejemplo señala algo que estoy seguro que va a dinamitar la cabeza de muchos tú te recordarás que cuando Manco Capac y Mama Huaco sale en el Titicaca Manco Capac lleva una suerte de varilla de oro que va a buscar hundir y en el lugar donde se hunda se va a fundar el Cusco pues aquí hay otra versión del lore se dice que quien portaba la vara era Mama Huaco y no portaba una portaba dos y es Mama Huaco quien con toda su fuerza lanza estas varillas y llegan a caer en los puntos que se van a delimitar para el Cusco tiene fuerza tiene magia Dios mío Mama Huaco sería el personaje perfecto para un RPG y es así que nuestra york peruana lo que hace es incluso ir más allá de sus roles ya que Mama Huaco se dice que es quien dirige a los hermanos Ayer hacia las funciones que van a tener más adelante o sea ella fue la que comanda realmente la expedición de los Ayer en busca de territorios como yo te dije al parecer esta visión de una Mama Huaco muy varonil no le gusta Garcilaso pues que esto se va a presentar a la sociedad española aquí es donde Garcilaso comienza a jugar con los nombres y parece que la comienza a identificar como Mama Occhio ahora tengamos en cuenta algo ya Garcilaso no es del gusto de todos los historiadores creo que una crítica bien filosa Garcilaso está en el libro de historia del Tahuantinsuyo de la historiadora María Ros Torosky quien dice que los intereses de Garcilaso hacían que muchas de estas cosas terminarán disfrazándose con elementos occidentales europeos para que los incas se parecieran algo a la sociedad europea ahora la visión de Mama Huaco comienza ya a desvanecerse por acá sin embargo tenemos la historia de otra mujer quien tenía una fuerza descomunal y que también era una persona de temer y una persona de leyenda este es el caso de Chañancoricoca para ponerte en contexto como ya sabrás poco antes de la fundación del Tahuantinsuyo los incas entran en un proceso de guerra contra los chancas en este proceso de guerra Pachacútec bueno que en ese momento no se llamaba todavía Pachacútec pero la vamos a llamar para efectos prácticos Pachacútec Pachacútec va a liderar las fuerzas incaicas contra los chancas y cuando parece que la guerra estaba ya siendo algo perdido de pronto ayuda divina intervino llegaron los pururaucas quien se menciona que eran personas que nunca antes se les había visto y en otras versiones se dice que los pururaucas eran las piedras convertidas en soldados y adivina que una de estas piedras era la misteriosa guerrera Chañancoricoca quien se decía que con sus habilidades de guerra hizo retroceder a una parte de los chancas debido a su fiereza y ferocidad sin lugar a dudas un recuerdo de Mamahuaco en algún momento de la historia prehispánica Luis Millones tiene una hipótesis bien interesante acá pues te menciona que probablemente los pururaucas son lo que hoy en día en regiones tú conoces como la historia de los gentiles antepasados que viven en algún lugar oculto y que esperan momentos para poder salir e intervenir para finalizar si bien es cierto o ya no sabemos el paradero de Mamahuaco al parecer tenemos una tradición que nos dice dónde está Chañancoricoca y aparentemente está en Cusco en una piedra llamada Tanancuricota y es así amigos que esta fue la breve historia de Mamahuaco y su influencia como mujer de armas tomar en los primeros años del incalato yo soy Marlene y conmigo será hasta la siguiente nos vemos y conmigo